El fin de semana se realizó la Feria de la Cachama en una vereda cerca de la capital del Departamento de Arauca. Allí estuvo la Administración Departamental. A continuación presentamos un microespacio de la Gobernación de Arauca. Llegamos a la vereda Los Arrecifes, a la finca La Fortaleza, como gobierno departamental, con el fin de apoyar a la Asociación de Mujeres de esta vereda, mujeres emprendedoras, mujeres que quieren reactivar la economía de esta vereda. Desde nosotros, como gobierno departamental, buscamos fortalecerla, fortalecer estos emprendimientos que ellas han querido, a través de este mercado campesino, mostrar a toda la comunidad areucana lo que produce. Hemos venido nosotros aquí a acompañar a toda la cultura del Departamento de Arauca, a todos los gestores culturales que hacen parte de esta gran actividad, teniendo en cuenta que son ellos uno de los gremios más golpeados por la pandemia y este es el momento para hacer nuestra reactivación. Por eso, desde el gobierno departamental, vamos a seguir apoyando esta clase de evento e iremos a todos los sitios donde nos invite, en la cual podamos aportar un granito de arena para la cultura del Departamento de Arauca. En realidad fue excelente el aporte que hicieron muchas personas que vinieron a consumir nuestros productos. De verdad que hay que seguir haciendo estos eventos porque reactiva la economía en cada una de las veredas. Agradecemos el aporte que hizo la gobernación por parte de la doctora Indira, nuestra gobernadora. Me parece muy bien esta estrategia porque los campesinos que no pueden sacar los productos de su finca pueden hacerlo y agradecerle a las personas que vienen acá, sin importar el tiempo de la lluvia, para consumir nuestros productos. Y en este momento, pues estamos comercializando aquí, la pueden observar en la bandeja, saco el pollo bandejado, saco pechuga, saco perniles, en la sala las picaditos, en la bandeja de benoencia, todo bien higiénico, porque la granja está certificada, pues listo con su registro de sanidad todo ya, todo al día. Entonces los productos son muy higiénicos, de muy buena calidad. Gobierno Departamental, Construyendo Futuro. ¡Gracias!